Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... No es fácil la vez. Sí o no, que escucho pájaros. Escucho pájaros y un perro. Bueno, voy bien. Es que es difícil, difícil, ¿eh? A ver. Sí o no, que escucho... Es que solo los pájaros y los perros suenan tanto que tapan todo lo demás. No consigo distinguir nada más. Es que solo los perros ladran como unos condenados. Nada, es imposible, es completamente imposible. Es que te empeñas, pero no voy a poder. Bueno, a ver, más cosas. Sí o no. Sí o no, que escucho niñas, claro. Aunque bueno, esas estaban desde el principio y se me habían olvidado. Y el viento a lo lejos mueve los árboles. Es complicado, muy difícil. Y luego hay otros pequeños detalles. No puedo más. No soy capaz. No me pidas que sienta las hormigas bajo la tierra o la respiración de los árboles. Eso solo lo haces tú. O igual me has mentido. ¿Por qué te gusta tanto este juego? Porque siempre ganas, claro. Te gusta humillarme. Pues ahora vamos a seguir jugando así o no. Pero a mi manera. Sí o no. Que en realidad, me encanta jugar contigo así o no. Porque lo que de verdad me gusta es venir contigo al parque. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? La tarde en que nos conocimos. Tu madre pensó que era un loco. Porque me quedé mirándote como un bobo. Como un niño tonto. Se preocupó de verdad. Pensaba que era un niño raro o algo de eso. Y es que... Me quedé tonto. Porque me habías dejado tonto. ¿Sabes lo que me llamó más la atención de ti cuando era niño? Que siempre sonreías. Daba igual lo que pasara. Que lloviese, hiciese sol, jugases, te tropezases, te regañaran. Siempre tenías una sonrisa cuando las demás niñas estaban llorando. A veces, sale esa sonrisa tuya que piensas que escondes a los demás. Pues que sepas que yo sí la veo. Que siempre la he visto y que me encanta. Como me encantan tus ojos, tu pelo, tu alegría, tu olor y tus manías. Tu pasión por coleccionar tazas o esa manía tuya de intentar escuchar las hormigas bajo la tierra o la respiración de los árboles. Y es que te digo todo esto ahora porque no sé por qué me lo sigo callando. No sé a qué tengo tanto miedo. No sé por qué soy tan cobarde. Igual tu madre tenía razón y soy un tonto. Pero es que me gustas. Estoy enamorado de ti y siempre lo he estado. Y dicho todo esto, pues... No sé, yo... Yo te... No sé. Aunque sea un poco, yo te gusto, ¿no? ¿Sí o no? No, no, solo cantaba, ¿por? ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Te apetece ir a dar un paseo? ¿Cómo te has dado cuenta? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video